¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Solo Fútbol 2016. En la tarde de hoy, desde el portín de Rivera, torneo clasificatorio de divisiones inferiores, segunda fecha, el esportivo 24 de septiembre recibe Antártida de la ciudad de San Francisco. Compartimos entonces las acciones de lo que ocurre en la categoría pre-infantil entre el esportivo 24 y Antártida. Va a ingresar el esportivo 24 de septiembre al campo de juego. Ahí están los jugadores de la categoría pre-infantil del esportivo 24 prestos para ingresar entonces y jugar su partido. La urra final antes de ingresar al campo. Va a ingresar entonces el local. Ahí está el esportivo 24 en el campo de juego. Varela, Perdomo, Peralta, Lesta, López, Zapata, Ceballos, Olmos, Benavides, Valenti, Mancini. Los 11, Ludueña, Denis Olmos y Sueldo. Los relevos en la tarde de hoy para el rojo del barrio de la Villa. Ingresa la terna arbitral también al fortín. Estamos aguardando por Antártida por supuesto la llamada para el equipo de San Francisco que está aquí a un costado. Han llegado un poco retrasados los muchachos de Antártida por eso la demora. Pero seguramente se va a venir ya el equipo pingüino al campo de juego para que dé inicio el encuentro aquí en el fortín de la Río. Ahí está ingresando entonces, o va a ingresar mejor dicho a Antártida. Ahí están los chicos de la categoría pre-infantil entonces del equipo de San Francisco. Aguardando por el último jugador que queda. Antártida y vendrá entonces Antártida. Piden un fútbol para hacer el ingreso como debe ser, ¿no? Bien, ahí le alcanza la pelotita a los muchachos de Antártida. Va a ingresar entonces la burra también. Antes de ingresar al campo de juego se va a venir Antártida. Ahí está el pingüino san francisqueño. Bueno, ahí está Antártida en el campo de juego. Samudio, Marzón, Ezequiel Luque, Capello, Joaquín Luque, Álvarez, Lerdo, Villarroel, Luque, Bustamante y Gualdoni. Los 11 de Antártida. Leone y Prunelo en el banco de suplentes. Y la foto para la posteridad entonces de la visita en la tarde de hoy. Bien, va a jugar la Antártida. Vamos a ver el Esportivo 24, perdón. Va a comenzar el partido en el 14, categoría pre-infantil. Va a dar la orden el juez del partido. Chequea que esté todo en orden. Comenzó a jugarse el partido de pre-infantil. Ya la tiene el Esportivo 24 de septiembre. La pelota lo buscaba Benavides, rechazaba el hombre de Antártida. Por ahí Joaquín Luque recuperó el hombre del Esportivo. Es el número 10, Valenti. Ahí está Valenti que se frenó bien. Sigue Valenti con el esférico. Atención, es buena la jugada. No, no prospera. Termina rechazando el jugador del equipo de San Francisco en el número 2, Marzón. La pelota, la salida ahora es para el equipo pingüino. Bien parado estaba Lesta. Pelotazo largo desde aquí. El Luque devuelve Lesta. Va recuperando Manzini. La pelota en poder del Esportivo 24. Allí va a toda velocidad. Ceballos se frena. El número 7, Amaga sigue con el esférico. Marzón en la marca. La pelota al lateral que va a ser favorable a la visita. Vestida de azul. Colores clásicos, colores del equipo de San Francisco. Bien, va a venir el lateral para el equipo de San Francisco, para Antártida. Lo va a hacer Capello. Ya vino el saque de manos. Devolvía el número 5, López. La gocha la tiene Gualdini. Ahí va Gualdini con el esférico. Se frena. Salió bien. Amagó muy bien el 11. Atención es buena. Bien por la marca del Lesta. Recuperó ese Quiel Luque. El cambio de frente para el número 8, Villarroel. Dividido el esférico en la mitad. Ahora va recuperando. Va saliendo el jugador del Esportivo. Era Valenti. Rebota la pelota en Peralta. Y el lateral va a ser nuevamente favorable al equipo de Antártida. Va a venir el lateral. Ya lo hicieron. Devolvía el jugador del Esportivo. La pelota al saque de manos. Nuevamente para Antártida. Ya lo hicieron largo. Intenta allí el hombre del Esportivo. Habrá tiro de esquina entonces. El primero del partido. Le va a dar Villarroel al tiro de esquina favorable al equipo de San Francisco. Vamos a ver qué es lo que sale de esta jugada. Va a venir entonces el tiro de esquina para Antártida. Ahí está. Vino al primer palo. Débil al remate. Sale Valenti a medias para el Esportivo. Arriba ganaba el número 5, López. Ahí está el Esportivo con la pelota. Ahora sí intenta el jugador del Esportivo 24. Ya recuperó el jugador de Antártida. Pelota en profundidad para que vaya Benavides. Va cerrando Álvarez. Rebote en Benavides la pelota. Y será para Antártida la salida para el arquero, para Zamudio. Ahí está Zamudio entonces con la salida para Antártida. Pelotazo largo. La bocha le queda a Lerda. Completaba Luque. Arriba el esférico. Termina rechazando ahora el hombre del Esportivo. Ahora lateral para Antártida. Ahí está el número 3, Ezequiel Luque, para hacerlo. Rebota la pelota. Gira muy bien Gualdoni. Atento, está Balesta. Nuevamente lateral para Antártida. Tenemos 4 minutos de partido en el Fortín de la Rivera. En la categoría pre-infantil están empatando 0 a 0. Antártida y el Esportivo 24 de septiembre. Bien. Ahí está, se hicieron el lateral. Devuelve el esta. La pelota en poder del Esportivo. Mancini que metía el pelotazo. Por la mitad recuperaba Joaquín Luque. Pelota larga ahora a ver si llega Benavides. Cargaba el 9 del Esportivo. Cambio de frente del jugador del Esportivo. Era Olmos. Queda sentido el jugador de Antártida. A ver si se recupera. Se recuperó nomás. Y la salida será para la visita. Cuando la pelota vuelva al campo, lógicamente. Ahí está, bien. Habrá tiro libre entonces. Se ha sancionado el juez. Habrá salida para Antártida. Le va a dar Marzón. Al tiro libre. Ahí está el pelotazo de Marzón. El número 8, Olmos, devolvía. No puede. Y ganaba. Es aquí el Luque. Por la mitad recuperaba López. Nuevamente lateral para Antártida. Ya hicieron el saque de manos. Anticipaba el jugador del Esportivo. Cabezazo nuevamente en el número 6, Zapata. La pelota le queda al jugador Villaruel. Villaruel que metía el pelotazo. Zapata que devolvía. Había empujón, dice el árbitro. Habrá tiro libre entonces para el local, para el Esportivo 24. Viene el pelotazo del Esta. La descarga era de Manzini. Devolvía Marzón. Arriba iba Manzini. A ver si llega. No, no llegó el jugador del Esportivo. Nuevamente lateral para Antártida. Bien, la pelota por la mitad de la cancha. Recupera el jugador del Esportivo. Era Valenti, le cometían falta. Habrá tiro libre entonces para el Esportivo 24. Ahí queda el esférico entonces para Valenti. que le va a dar al tiro libre. Vamos a ver a dónde cae la pelota. Si llegará hasta el área. Ahí está bien el pelotazo. Llegó al área nomás. Termina rechazando, rebotando el jugador del Esportivo. El balón. Había falta ahora del número 6, Zapata. El tiro libre va a ser para el visitante, para Antártida. Cero y cero el partido en el Fortín. Le va a dar Marzón al tiro libre. Ahí está el pelotazo. Salía Gualdoni. La pelota la tiene Antártida. Recupera el Esportivo 24. Iba López. Se queda con el esférico. Va a venir el pelotazo. Recuperaba a Ceballos para el Esportivo. Lesta ahora la tiene Lerda, que metió un pelotazo largo. Se va por los límites del campo de juego. Va a salir Varela con el pelotazo. Vino el pelotazo largo de Varela. Ahí está el Esportivo 24 con la pelota. Se frena. Amaga. Sale bien el hombre del Esportivo. La bocha al lateral, que va a ser para Antártida. Bien. Va a venir el lateral para el equipo de San Francisco. Miren el pelotazo. Atención. Queda bollando la pelota en el área. Termina completando el jugador del Esportivo. Pelota larga ahora de Luque. Iba cubriéndole esta. Termina rechazando el lateral derecho del Esportivo. No hay pierna en alto, dice el árbitro. El número 8, Olmos, que metió la pelota larga para que vaya Benavides. A ver si llega. Rebote en Benavides el esférico. Salida para Antártida en casi 9 minutos del primer tiempo. Vino el saque de arco. Devolvía el jugador Mancini. Rebotaba en el nombre de Antártida la pelota. No la deja ir Marzón. Evita el córner. Atención. Recuperó el jugador del Esportivo. El esférico puede ser buena esta. Había pierna en alto del jugador de Antártida. Habrá tiro libre para el Esportivo 24. Va a venir el tiro libre. Entonces un mini córner casi para el local, para el Esportivo. Va a venir el remate entonces de Valente. A ver. Ahí está jugada preparada. Pasó cerca la pelota. Pero por arriba del larguero. La salida es para Antártida de San Francisco. A través de su arquero. A través de Zamudio. Va a salir el guardaballas del equipo pingüino. Pelotazo largo de Zamudio. No podía López. Si podía el número 6 Zapata. La pelota la tiene el Esportivo. Pelotazo largo. Atención. Puede ser bueno. Va a ser balón para el arquero Zamudio. que va a salir con el pelotazo largo. López no podía controlar por la mitad. Viene el cambio de frente. Por acá viene Lerda. La marca de Olmos. Se termina haciendo la pelota lateral. Que va a ser para el Esportivo 24 de septiembre. Ya lo hicieron largo. Había mal saque. Se debe de volver a hacer el saque lateral. Que va a ser el número 4 Lesta. Para el Esportivo 24. Ahí está. Ya lo hizo. La pelota la tiene Luque. Le va a quedar a Peralta el balón. Ahí está el número 10 Bustamante. Perdida ante la marca del jugador del Esportivo. Atención. Puede ser buena. La tiene Valente. Ahí está. Pelota para Benavides. Bien parado estaba el hombre de Antártida. Rechazado ahora el jugador del Esportivo. Al lateral se va a ir. El esférico será salida para Antártida. A través de Ezequiel Luque. Ahí está Luque con el lateral. Pelotazo. Atención. De el número 8 Villarreal. Devolvía Perdomo. La pelota le va quedando Lerda. Abajo iba Lesta y ganaba. El jugador del Esportivo 24. El lateral va a ser para Antártida. Lo va a hacer Ezequiel Luque. Ya lo hizo. Había mal saque. No. Falta. Dice el juez. Entonces habrá tiro libre para el Esportivo 24 de septiembre. Le va a dar Lesta al tiro libre. Dio la vuelta y sale con el número 3 Peralta. Ahora Valenti. Salió bien el 10. Atención. Puede ser buena. Pelota en profundidad. Termina rebotando el jugador de Antártida del esférico. La salida será para el Esportivo 24. El saque de lateral. A ver si perdura la jugada. No perduró. Habrá salida de arco para Antártida. Lo va a hacer Zamudio. Al saque de arco. Ahí está el pelotazo del guardaballas. Devolvía el jugador del Esportivo. Ensayó una chilena. Atención le va quedando. Gol. Del Esportivo 24 Benavides. Aprovechó el 9. Está donde tenía que estar el centro delantero. Tras la chilena de Ceballos. Benavides quedó mano a mano. No dudó. Definió. Gana por la mínima el Esportivo con gol de Benavides. La pelota le tira Antártida. Y ahora tenió el remate. Muy bien por el arquero. Muy bien por Varela. Y ahora hay falta. Falta. Tiro libre. De mucho peligro para Antártida. Tras la buena respuesta de Varela. Tiro libre. De peligro para Antártida. Mientras que el juez. Está. Pidiéndole que se calmen a los muchachos del Banco de Antártida. Tiro libre. Para el pingüino. Vamos a ver quién le va a dar. La acomodó. La pidió el número 8 Villarruel. Va a venir entonces el tiro libre. Al borde del área. Favorable al equipo de San Francisco. Hablan Gualdini y Villarruel. Le va a dar el número 8 Villarruel. El tiro libre. Sin compres en la barrera. Atención. Va a venir el remate. Viene el remate. Arriba desviados. El esportivo 24. Vino el pelotoso de Varela. Que tuvo una gran tapada recién. La pelota al lateral para el esportivo 24. Que está ganando por 1-0. La pelota le va quedando a Mancini. Giró. Jugó con Valenti. No puede salir el 10. Recupera el número 5 Luque. Atento. Estaba Zapata. Y el lateral va a ser para Antártida. Se está atando los cordones. El número 5 Joaquín Luque. Por eso está detenido el juego. Bien. Ahora sí. Va a venir el saque de manos para la visita. Ya lo hicieron largo. Devolví al jugador del esportivo nuevamente al lateral. Va a venir el lateral de Antártida. Viene el pelotazo. Arriba iba el jugador del esportivo. El remate era del número 9 Luque de Antártida. La pelota se fue desviada. Y la salida será para el esportivo 24. Pelotazo de Varela. Por la mitad. A medias Luque. La pelota le queda a Valenti. Intenta generar el juego el número 10. Recuperó el hombre de Antártida. Sale Marzón con el pelotazo ahora. Ahora, pelota larga por la mitad. La tiene el autor del gol Benavides. Sigue Benavides. Jugó cortita. Atención. Intentaba la pared el jugador del esportivo 24. Terminaban rechazando medio los de Antártida. Ahora sí. El pelotazo largo de Villarroel. Bien parado el jugador del esportivo. La pelota le queda a Valenti. Sigue Valenti. Atención. Miren con el remate. Rebote. La pelota queda bollando cerca del área de Antártida. Pelotazo largo del jugador del equipo local del número 3 Peralta que se fue desviada. Salida para Antártida en 17 de la primera mitad. Pelota larga de Zamudio. Venía el taco de Peralta. Va saliendo el 3. Sigue Peralta con la pelota. Termina completando ahora Capello. Había falta del hombre de Antártida. Habrá tiro libre entonces favorable al esportivo 24 que está ganando por 1 a 0 aquí en el fortín de la Rivera. Va a venir el pelotazo. Jugaron cortita nomás. La tiene López. Ahí está López. Miren el remate débil. Por eso recuperó a Antártida. Sale Marzón. La bocha. Atento. Viene el jugador del esportivo. Atención. Viene. Era buena la salida de Zapata. No le pudo dar Benavides. Salida de arco para Antártida. Sale Zamudio con el pelotazo. Arriba iba el hombre del esportivo. Quedó sentido el número 5 Joaquín Luque. Habrá tiro libre entonces para Antártida. Ingresará la asistencia para el número 5 de Antártida. Va a venir el pelotazo de Marzón entonces para Antártida. Ahí está Marzón perfilado. Viene el pelotazo del central del equipo pingüino. Atento estaba Valenti. La pelota la tiene ahora Luque. Va saliendo el esportivo. Puede ser buena la jugada. Muy bien por Marzón. Impecable el 2 que ahora sale jugando. Hace la descarga. La bocha la tiene Lerda. Aguanta la marca de Lesta. Sigue Lerda. Bien por Lesta que ganó. Recuperó Lerda ahora. Caí el hombre del esportivo. No hay falta, dice el juez. Sigue Lerda con el esférico. Rebote en el balón. Va a venir el pelotazo ahora del esportivo. Valenti. López. Sigue López. Ahí está López con la pelota. La bocha le va quedando. Atención al hombre del esportivo. Puede ser buena. Muy bien. Muy bien ahora por Álvarez que se jugó la vida. Termina cortando, apagando el incendio. Tiro de esquina para el esportivo. 21 de la primera parte. Sigue ganando el local. Por 1 a 0 vendrá el tiro de esquina. A ver si le hacen corta la jugada. No. Sí, jugaron cortito. Nomás la tiene Valenti. Ahí está. Valenti con el centro. A media es el hombre de Antártida. Choque de cabeza. Lo tiene que parar. Lo tiene que parar. Sí, sí, sí. Vapieron las cabezas los chicos. Ingresa la asistencia. El cronómetro detenido. En 21.30 sigue ganando el esportivo. Devuelve la pelota el jugador del esportivo 24. Está en juego el esférico. Atención. Viene el pelotazo. La bocha le queda a Peralta para el esportivo. Viene el pelotazo. Rebotaba en el hombre de Antártida. Sigue, dice el juez. A ver si llega por allá. Pegó en el palo la pelota. Por eso habrá lateral para el esportivo 24. Vamos transitando los últimos minutos de esta primera parte. Valenti con la pelota. Chocamos con el jugador de Antártida. Por acá viene Ezequiel Luque. Devolvía López. Pelotazo, atención. Largo pelotazo que no le da la posibilidad a Benavides de que llegue. Por eso la salida es para Antártida a través de su arquero de Zamudio. Va a venir Zamudio con el saque de arco. Ya lo hizo Zamudio. La pelota rebota en el número 8. Olmos. Vino el lateral. La hacían pasar de largo. No podía López. Divide López. Ahí está el esférico en poder de Antártida. Se termina yendo al lateral la pelota. Que va a ser para el equipo de San Francisco. Va a venir el saque de manos para Antártida. Le va quedando la pelota al número 5, Luque. Ahí está rebotando el balón en Peralta. Se va a ir al lateral la pelota. Va a venir el lateral para Antártida. Lo va a hacer Capello. Último minuto del primer tiempo. Intenta salir el esportivo. Le queda a López. Pelotazo largo de López. Y es buena esta para el esportivo. Atención. Son dos hombres. Pueden definirlo. Gran tapada de Zamudio. Gran tapada del arquero de Antártida. Tras el remate de Ceballos. Y habrá tiro libre para el esportivo. A taja donde el arquero Zamudio. En el mano a mano eran dos del esportivo. Y ahora tiro libre para el local. Vendrá el tiro libre entonces. Ya en tiempo cumplido. Miren el tiro libre y se termina. Me parece. Le va a dar Valenti. Le va a dar al arco Valenti. Ya lo tiene entre ceja y ceja el arco. El número 10 del esportivo 24. Y está bien el remate. En la línea. En la línea. El jugador de Antártida era Luque. El que rechazaba. Y ahora la pelota desviada. Fue bueno el tiro libre de Valenti. Casi el segundo del esportivo 24. Sale Zamudio y se termina la primera parte. Ahí está. Viene el pelotazo de Zamudio. Devolvía el jugador del esportivo. Ahora Luque. La bocha. Se terminó yendo nomás. Habrá lateral. Cuando el juez del partido a los 25.47. Dice que aquí ha terminado la primera parte. Con gol de Benavides. A los 13 de la primera parte. El primer tiempo gana el esportivo 24 por 1-0. La pausa y el segundo tiempo. El primer tiempo gana el esportivo 24 por 1-0. La segunda mitad en el Fortín. Está ganando el esportivo 24 con el gol de Benavides. Va a dar la orden el juez. Y comenzará el segundo tiempo de la categoría pre-infantil. Segunda fecha. Torneo clasificatorio de la liga regional. Esportivo 24 Antártida de San Francisco. La pelota ya es rechazada por Marzón Peralta que devolvía. No podía controlar Valenti. Y el lateral es para el equipo de Antártida. Explicamos el formato del torneo. Clasificatorio. Aquí directamente el primero de la tabla general ingresa al torneo campeonato de la temporada pasada. De la temporada que viene, perdón. ¿Qué pasa con este tema? Se habla. No hay nada oficial. Por eso es simplemente un trascendido de que se categorizaría el fútbol de inferiores para la próxima temporada. Que se tomaría en cuenta para categorizar aquellos equipos que tienen las cinco categorías y los que no. Bueno, habrá que ver qué va a ocurrir con esto. Teniendo en cuenta que la categorización está siendo cuestionada ya en el fútbol de primera en estos días. Mientras había un choque de los hombres de Antártida. Pero no pasó nada. Digo, muy cuestionada. Está siendo por algunos equipos en el fútbol de primera en cuanto al presupuesto que demanda poder jugar ese tipo de torneos. Así que, bueno, habrá que ver qué va a pasar con todo esto en el 2017. Lo cierto es que ahora habrá lateral para el Esportivo 24 y que Peralta lo va a hacer para el local. Ahí está el lateral. Se termina haciendo la pelota nuevamente. Será favorable al Esportivo 24 el saque de lateral. Bien. Va a venir el lateral entonces para Peralta. Le va quedando a López. Chocaba con Lerda. Había falta del número cinco. El tiro libre será para el local, para... Perdón, para la visita. Para el pingüino, para Antártida. Va a venir el tiro libre que va a ser Marzón para Antártida. Ahí está el número dos del pingüino que metió el pelotazo. Rechazaba Peralta. Valente con el pelotazo. Tan largo que se va por los límites del campo. Y el lateral va a ser para el número cuatro, Capelo. Ya lo hizo. Devolvía Peralta. Ahora Marzón. Se le termina haciendo la pelota a Capelo. Y el lateral va a ser para el Esportivo 24. Va a venir el lateral entonces para el Esportivo. Ya lo hicieron. Sale bien Valente. Viene el pelotazo largo. La tiene Gualdoni. Y sigue Gualdoni. Recuperó muy bien Peralta. Salió bien el tres. Rebotaba en Joaquín Luque el esférico. Y laterales para el Esportivo 24. Ahí está el lateral al pie. Muy fuerte. Por eso no pude controlar Mancini. Ahí está la bocha en poder de Gualdoni. Intenta salir el Esportivo. Ahora sí se va por línea de fondo el esférico. Será salida para el arquero Varela. Pelota larga. La tiene Antártida. Ahí va Lerda. Sigue Lerda con la pelota. Pasó bien. Pelotazo largo de Lerda. Retro trae el juez. Habrá tiro libre para el equipo San Francisco. Va a venir el tiro libre para Antártida. Ahí está el pelotazo. Termina rechazando López. Controla Ceballos. Pelotazo el de López a medias ahora. Y el lateral va a ser para Antártida. Lo va a hacer Luque al lateral. Ya lo hizo. Devuelve el número 3. Atención. Intenta Gualdoni. Se molestaba con el número 9. Intenta salir el Esportivo. Lerda no puede controlar. El lateral es para el Esportivo. 24 de septiembre. Ya lo hicieron largo al lateral. Devuelve López por la mitad. Luque ahora. Salida Zapata. Ahí está el número 3 Luque con el esférico. Dividía López. Quedó sentido el hombre de Antártida. Va a haber cronómetro detenido. Ingresará la asistencia entonces para atender al jugador del equipo de San Francisco. Va a venir el tiro libre entonces favorable a Antártida. Ahí está Marzón metiendo el pelotazo. Se anticipa Valenti. Lerda que no podía. Ganaba Valenti. Sale ahora Capello. Dividen aquí. Habrá lateral para el Esportivo. Se tienen que atar los cordones el número 10 Bustamante. Por eso está detenido el juego. Bien. Ahí está el lateral. López que la pasaba. Ceballos que recuperaba. Puede ser buena para el Esportivo. Atención. Caía Benavides. No hay falta. Recuperaba Mancini. No va a llegar Valenti. Habrá lateral. Se va a venir el primer cambio en el Esportivo. Va a ingresar Ciro Sueldo en el local. Cuando, bueno, dé la orden del cuerpo técnico lógicamente. Ahí estaba Valenti con la pelota. Rebotó en él y se va. Bien. A ver. Va a venir el pelotazo del arquero Zamudio. López por la mitad. La pelota le va quedando al jugador del Esportivo. Era Mancini. Viene el remate. Atención ahora. Del número 8. No pasa el peligro. Viene el remate. Gol. 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 Del Esportivo 24. Remate bombeado que cayó de golpe. Lo sorprendió el arquero Zamudio. Y el número 10, Valenti. No, el número 11, Mancini. Pon el 2 a 0 para el Esportivo 24. El 4. Bueno, ingresó Ciro Sueldo en el Esportivo 24. Se fue Olmos La pelota Rechazada por Marzón Los pasó a todos Lesta termina Completando Ahí estaba, ganaba el autor del segundo gol Mancini Rebotó el esférico En el jugador de Antártida Vino El lateral Había falta del jugador del esportivo Tiro libre para Antártida Va saliendo Luque Metía el caño Valente Acá al frente nuestro Rebotó en el número 5 Luque Va a venir el saque de manos de Peralta Ahí está Peralta Devolvía el número 11 Mancini Atención, le va quedando Benavides Casi llega el tercero Casi llega el tercero del esportivo 9'34 Salida para Antártida Viene el pelotazo La pelota en la mitad de la cancha La recupera López Había falta del jugador del esportivo Habrá tiro libre para Antártida Va a venir el tiro libre de Marzón para Antártida Ahí está el pelotazo de Marzón Trababa, ganaba El número 5 López Abajo iba Mancini El lateral es para Antártida El lateral es para Antártida Le volvía Mancini Habrá nuevamente lateral para el equipo de San Francisco Va saliendo López ahora La pelota para Ciro Sueldo De primera Jugaba Ciro Sueldo No llegaba El número 7 Ceballos Vino el lateral Le volvía de primera sueldo Había falta justamente sobre él Habrá tiro libre para el esportivo Ya tenemos casi 12 minutos del segundo tiempo Sigue ganando ahora por 2 a 0 El esportivo 24 López con la pelota Ahí está López Metió el pelotazo Sueldo que jugaba de memoria con Peralta Peralta que mete la pelota larga Arriba Zapata Había falta, sí señor Sobre Gualdoni Ahora tiro libre para Antártida Le va a dar Marzón Al tiro libre Ahí está Marzón Viene el pelotazo de Marzón Bien por el arquero Bien por el arquero Varela Estaba atento Que responde bien Ante el tiro libre del número 2 de Antártida Y hay tiro de esquina justamente para El equipo pingüino Va a ir Villa Ruel A ejecutar el Tiro libre Va a venir Entonces el Pelotazo del número 8 de Antártida Villa Ruel Da la orden el árbitro Ahí está, viene el tiro de esquina El primer palo se terminó yendo Por los límites del campo Hay salida para El esportivo 24 Salió con una de bowling allí Varela Rápido con Peralta Peralta muy bien con Valenti A ver si llega Valenti Primero va a llegar Luque Rebotó en Valenti la pelota Ahí, salida Desde el lateral para Antártida Allí hicieron el saque de lateral Pelotazo largo del jugador Peralta Pelotazo largo del jugador Peralta La hacía muy bien allí Ceballos para sueldo Abajo iba Ceballos Se fue la bocha al lateral que es favorable a Antártida Si señor Ahora lateral entonces para el equipo de San Francisco Ahí está el lateral para el pingüino Ya lo hicieron Viene el pelotazo largo que se va a ir por los límites del campo Se vienen dos cambios Un cambio en Antártida Cuando el juez autorice Peralta jugó con Valenti Atención Sigue Valenti Rebotaba la pelota del jugador de Antártida Ahora sí Se va a ir el número 7 Lerda Va a ingresar Leone En el equipo de San Francisco Ya está en la cancha entonces El jugador Leone Vendrá el lateral Que ya hicieron largo Arriba Peralta No podía el número 4 Capelo Habrá lateral para Antártida Ya lo hicieron largo Termina rechazando Peralta Nuevamente lateral para Antártida Ya lo hizo largo El jugador del equipo de San Francisco Nuevo lateral Le pegaron al tripo de los muchachos Nuevo lateral para Antártida Lo va a hacer Capelo Ahí el árbitro le explica Que no salte para hacer lateral Devolvía Peralta No podía Mancini Tampoco López Pelotazo de Luque La pelota se va desviada Y la salida es para el esportivo A través de su arquero A través de Varela Pelotazo largo de Varela Le está Con el pelotazo largo Y va sueldo Había pierna en alto Dice el juez Habrá tiro libre entonces Para Antártida Va a venir el pelotazo de Marzón Ahí está el pelotazo del número 2 Atención Atención Desviaba el jugador López Bueno, ¿qué fue esto? Fue Mano Sí, sí, sí Estaba claramente afuera El arquero del esportivo Entonces Mano Y tiro libre Para Antártida Más que un mini corner Se equivocó ahí el arquerito Varela Del esportivo Va a venir el Tiro libre para Antártida Que quiere el descuento Ya sobre 17 Del segundo tiempo A ver Va a venir el tiro libre De Ezequiel Luque Da la orden el juez Viene el remate El arquero Varela Y el jugador del esportivo Entre los dos Terminan rechazando la pelota Se viene la contra del esportivo Ahora va Ceballos A toda velocidad Sigue Ceballos Va a ir hasta el fondo Lo tiene sueldo cerca Ahora jugó con sueldo Sueldo se frenó bien Devolvió para Ceballos Que no lo había entendido La pelota Le va a quedar a Mancini Y se va a ir Nuevamente al lateral Cuando se vendrá Un cambio en el esportivo 24 Ahí está El 14 Denis Olmos Y se va el número 10 Valenti En el esportivo 24 Bien Vino el lateral Que ya hizo el jugador Lesta La pelota le queda A Ceballos Ceballos con la Pelota larga Le va quedando A Lesta nuevamente Pelotazo largo Atención Remate de López Arriba desviado Salida Para Antártida En 18.30 Del segundo tiempo Ya salió Zamudio Jugaron corto La pelota La tiene sueldo Sigue sueldo Con el esférico No podía El número 7 Ceballos Caí el jugador de Antártida Ahora Tiro libre Para el equipo De San Francisco Pelotazo largo Se termina yendo La pelota No Devolvía Por allá Luque Rechaza Ahora Álvarez Pelota larga De Lesta Caía Ceballos Si no me equivoco Si Por allá Va Mancini Termina rechazando El jugador De Antártida Va a venir El lateral Favorable Al Esportivo 24 Ahí está la pelota Del número 5 López Se fue Al lateral Y habrá cambio Para Antártida Entonces Va a venir El número 14 Denis Olmos En Antártida Ya hicieron El lateral La pelota Le queda Al jugador Del equipo De San Francisco Muy bien Por Zapata Termina cometiendo Falta Gualdoni Muy bien El número 6 Zapata Muy bien El número 6 Zapata Allí En el quite Va a venir El Tiro libre Para El Esportivo 24 Pelota larga Ya la tiene López Ahora Olmos Sigue Olmos Con la pelota Viene El pelotazo Atención Rechaza Y se va Al esférico Para El Esportivo 24 Le va a dar Denis Olmos Al tiro de esquina Entonces Que va a ser favorable Al rojo Ahí está El tiro de esquina Va cayendo El primer par Atención Cabezazo No pasa el peligro La pelota Le queda A Peralta Termina rebotando En el jugador De Antártida La pelota Da la vuelta El jugador Del Esportivo Recupera Luque Sale Zapata No podía Lesta Va a salir Ezequiel Luque La bocha Le queda Al número 9 Luque Había falta El jugador Del Esportivo Habrá salida Para Antártida 22 Ya Del segundo Tiempo Se va terminando El partido El fortín De la Rivera Va a venir El pelotazo Devolvía El número 11 Mancini Sigue sueldo Con la pelota Traba Divide Pierde Ahora Son dos De Antártida Y dos Del Esportivo Le quedó Zapata Teleférico Rebota En Luque La tiene Luque Zapata Que salía Por un costado Y el lateral Es para Antártida Ahora Cambio En el equipo Local Bien Ingresa Ludueña Se fue El número 3 Peralta En el Esportivo Ya vino El lateral Y la pelota Que se termina Yendo Al tiro De esquina Que va a ser Favorable Al Equipo De San Francisco Va a venir El Tiro De esquina Para Antártida Ahí está Ahí está El pelotazo Termina saliendo El jugador Del Esportivo Pelota Larga La tiene El número 9 Benavides Ahí está Benavides Se frenó Muy bien Sigue Benavides Viene El pelotazo Le volvía El jugador De la visita Ahora Zapata Le va quedando Ciro Sueldo El esférico Sueldo Que la levanta Viene El pelotazo Puede ser Termina Rechazando El número 4 Capelo Habrá Tiro De esquina Para El Esportivo Se va a terminar El partido En el Fortín Minuto final Aquí Al tiempo Reglamentario Va a venir El tiro De esquina Entonces Favorable Al Esportivo 24 Ahí está Vino El pelotazo Tensión Le va quedando La pelota Le esta La bajaba Rebote Termina saliendo Luque Con un pelotazo Largo Ludueña Que Con la nuca Prácticamente Termina Rechazando No podía Zapata Va a salir Ahora Perdomo Y Ludueña La termina Sacando Al lateral Que va a ser Para Antártida Ya vino El lateral Rebota En el jugador Del Esportivo Habrá Tiro de esquina La última jugada Del partido Seguramente Si es que no Adiciona algo El árbitro Del encuentro Va a venir El tiro De esquina Para El equipo De Antártida Ahí está El pelotazo Terminaba Rechazando Mancini Nuevamente Mancini Cuando el árbitro Del partido Dice que aquí En la categoría Preinfantil Ha ganado O más o menos Pensaba Que se iba a dar Así Más o menos Así Como lo ven Nosotros Bueno Contame un poco La jugada De gol Que fue ahí Medio de sorpresa Estaba justo Ahí bien parado Si Se le cae Se le cae la pelota Al arquero Y bueno Aprovechaste Y le empujaste Si Bueno Querés saludar A alguien A mi mamá A todos A mi Bueno Muchas gracias Chao La palabra De Mateo Mancini El jugador Del partido Un agradecimiento Al Centro Comercial E Industrial El Día Rocío